Pues hoy vamos a ver cómo podemos hacer una súper rutina de cuidado para esos días que tienes mucho tiempo y te apetece cuidarte. Vamos allá. Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal de Greta con Garbo y hoy vamos a ponernos divinas o divinos. Vamos a empezar con el primer paso de la rutina que es el limpiador en aceite. Voy a usar este de Younique, de Caléndula. Es un... aquí veis. Es un limpiador. Muy suave para todo tipo de pieles, pero especialmente lo recomiendo para pieles sensibles porque el ingrediente de Caléndula, del cual tiene un 94% de aceite esencial, o sea, de extracto de la planta, es muy bueno. Para las pieles sensibles sobre todo, pero sirve para todo tipo de pieles. Nos masajeamos bien con el aceite. En este limpiador lo único que a mí no me gusta mucho es el olor, pero bueno, tampoco es muy desagradable, solo que es que a mí no me... no me gusta demasiado este olor. Sencillamente. Lo más importante siempre cuando usas un aceite o gálsamo o limpiador es emulsionarlo. Tú te lo pones en la cara y ahora lo que tienes que hacer es mojarte las manos levemente. Así. Y entonces, veis, se transforma en una especie de leche. Y con esto se va toda la suciedad, se va el maquillaje, el sudor de la noche. Todo se va. Así. Volvemos a darle un poco, una pequeña cantidad de agua otra vez, para que se emulsione más. Cuello, como siempre. Orejita, la alternamos. Ahora voy a enjuagarme lavándome la cara. Ahora vamos a usar el segundo paso, que es un limpiador en gel. Voy a usar este, de Cyan Tree. Este tiene aloe y va muy bien también para cuidar las pieles delicadas. Aquí veis cómo es. Vemos así. Lo mojamos para hacer la espuma. Vamos allá. Este no lo uséis en los ojos porque este sí que pica, ¿eh? Este pica. Un poco más de agua para que haga más espumita si te gusta. No nos olvidamos del cuello. Orejitas también. Voy a enjuagar. Cambiamos las esponjitas y retiramos. Otra vez. Tenemos que enjuagarlas bien. Antes de cada pasada. Otra vez. Todavía me noto que tengo y tengo que retirarlo bien para que entren los siguientes productos. Listo. Vamos a secar antes de aplicar los siguientes productos. Ahora vamos a hacer la espoliación. Se puede hacer de forma más física, pero yo voy a usar un peeling de gomas. El peeling de gomas es este. De Saem es la marca. Del peeling voy a coger así. Ponemos en la mano un poquito más. Con la cara seca. Lo ponemos así. Intentar que no nos entren los ojos. ¿Veis cómo va haciendo como una goma de borrach? Esto se va llevando las células muertas. Y este es menos agresivo que los que arrastran con el granito. Que hay gente, por ejemplo, que le sienta mal porque les hace que se le ponga la cara muy colorada. A mí me gusta este bastante. Hay que hacerlo una o dos veces a la semana. No le damos bien. Sobre todo insiste en las zonas donde tú creas que tienes problemas de textura. El cuello. Y ahora cogemos una toalla limpia. Y nos lo vamos a quitar con suaves pasadas. Sin apretar. Solamente pasas por encima de la piel y se va cayendo. Y ahora ya estamos listas para el tónico. Y vamos a por el tónico. Vamos a usar este. El Huxley. Es la primera vez que lo voy a usar. Fijaos en el precinto. Llevan siempre los cosméticos coreanos. Son muy higiénicos. Siempre van con su precinto. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. Otro precinto. ¿Veis? Este tónico tiene muchos antioxidantes. El principal ingrediente es aceite esencial de higo chumbo. Como toda la línea. Tiene un olor muy suave. Que a mí me recuerda a hierba recién cortada. Césped. Pero mucho más suave. Vamos a aplicarlo. Directamente en la mano. Como es así. Por todo. Incluido el cuello. Que es donde se nos nota la edad antes. Recordar siempre la cara acaba aquí. No aquí. Damos unas palmaditas. Que se absorba bien. Porque me gusta mucho. A ver cómo me noto luego la piel. Pero. Esto tiene muy buena pinta. Sí, sí. ¿Veis qué jugosita? Y cómo parece súper hidratadita. Muy bien. Chula. Sí, sí. Vamos a por la esencia. Voy a usar esta de Husking. Que esta es. 100%. De ácido hialurónico. De diferentes pesos moleculares. ¿Por qué es importante que lleven diferentes pesos moleculares? Porque los más grandes se quedan en las capas superiores. Y los más pequeños. Y se introducen más en la piel. Y te hidratan las capas interiores. Vamos a usar. Un poquito. Así. Estos tenemos unos segunditos. Vamos apretando las palmas contra las diferentes partes de la cara. Que vaya penetrando. Esta esencia es súper hidratante. Está especialmente indicada para pieles deshidratadas. Que ya sabes que una piel deshidratada puede ser seca. Puede ser mixta. Puede ser grasa. La deshidratación es independiente del tipo de piel que tengas normalmente. Y no siempre tienes que tenerla deshidratada. Puede ser que sea en algunos momentos. Por estrés. Por cambios en los hábitos de vida. Mala alimentación. Bueno. Vamos a por la mascarilla. Ahora vamos a usar una mascarilla. De este tipo. Que son de sábana. Que se llaman. De tejido. Es de Juicy Food. Calming Energic Care. Esta mascarilla contiene espino amarillo. Que tiene mucha vitamina C. Por eso dice que es iluminadora. Y también tiene un complejo de cinco vitaminas. Que nos ayudan a nutrir e hidratar nuestra piel. Vamos a ponernosla. Estas mascarillas coreanas de tejido. Algunas son más finas y otras más gruesas. Siempre van muy cargadas de lo que es el líquido que llevan. ¿Veis? Y aún aquí dentro queda. Que luego lo vamos a aprovechar. Vienen dobladas en cuatro. Tenéis que desplegarlas. Buscar los finales de la cara. Aquí. Esta es de... Yo diría que es mediana de grosor. La nariz. Abrimos la nariz. A veces es un poquito difícil ponérselas. Pero bueno. Cuando le te has puesto unas cuantas. Al final le coges. Le coges el tranquillo. Vamos allá. Empezamos por la frente. Los ojos bien. Que no nos entre en los ojos. Porque si nos entra suele ser un poquito molesto. La extendemos bien. La estiramos. Ajustamos aquí. Debajo del puente de la nariz. La subimos un poquito. Y vais moviéndola. Algunos tapan la nariz un poco más. Y otras un poquito menos. Esta... Tiene estos cortes. Que se puede ajustar un poquito mejor. Porque las caras de las chicas coreanas. Son en general. Más chiquititas. Que las occidentales. Pero bueno. Varía según la mascarilla. Hay tantas. Pronto tengo previsto hacer un vídeo de mascarillas. Que se compran en pack. Si queréis que lo haga. Y os gustaría la idea. Dejándolo en comentarios. Por favor. Y entonces. Pues os puedo comentar. Cómo comprarlas. Para probar unas cuantas marcas diferentes. A ver cuál os gusta más. Bajamos un poco el líquido que queda. El cuello. Y ahora tenemos que esperar. De 15 a 20 minutos. Os veo luego. Mientras esperamos a que esto vaya secándose un poco. ¿Veis esto? Suele quedar producto. Entonces. Lo vamos a aprovechar. En las zonas en las que tú tengas más sequedad. O quieras hidratarte. Esta en concreto es un poquito más. Espesa. Así que. Haciendo así no va a caer. Metemos la mano. Y recogemos. Lo que podamos de. Las paredes de dentro. Fijaos si queda todavía mogollón. Pues por ejemplo. Lo podéis poner. En los codos. Que es una zona. Que siempre está bastante rugosita. Hacemos lo mismo. Con el otro. Cogemos la bolsa. Rebañamos aquí. Todo lo que podemos. Y nos vamos al otro codo. Así. Que pueden ser rodillas. O cualquier parte del cuerpo. Que os vaya bien de hidratar. Un extra. Pues lo hacéis. Como total tenéis que estar 20 minutos con la mascarilla. O 15. Pues ala. Hasta luego. Ya he vuelto. Como podéis ver. Después de 20 minutos. Estas mascarillas. Suelen estar. Aún. Húmedas. O sea que tienen. Mucho. Mucho producto. Después de quitarte la mascarilla. Como veis. La cara sigue totalmente. Húmeda. Entonces. Tenemos que. Hacer que penetre. El resto del producto. La verdad es que te deja la cara. Súper jugosa. Iluminada. Yo creo que sí que se nota. La diferencia. ¿Qué opináis? ¿Os gusta esta mascarilla? Ahora vamos a usar este serum. De la marca Toast. Que es un serum especial. Para arrugas. Porque tiene el factor de crecimiento epidérmico. Que es muy bueno. Para combatir. Los signos de la edad. Este serum se llama. Miracle. Y tiene toda una línea. Que incluye mascarillas también. Clicamos. Masajeamos un poquito. Extendemos por todo el rostro. El cuello. Voy a poner una gota más en el cuello. Muy bien. Y la cara va mejorando. Por momentos. Muy bien. Ahora voy a aplicar el contorno de ojos. Es un contorno. Es un contorno. De la marca. Bude Blanc. Que se llama. Congelador de arrugas. Tiene liposomas. Para que los activos. Lleguen a. A las capas inferiores. De la piel. Y tiene. Péptidos. Y péptidos de cobre. Y niacinamina. O sea. Es un gran contorno de ojos. Muy bueno. Y tiene un aplicador cerámico. Para que sea más fácil. De poner. Además. Este. Específicamente. En la información. Dice que se puede poner. Tanto en párpado inferior. Como superior. No todos los contornos de ojos. Se puede. Este sí. Aquí podéis ver. Como es. El aplicador cerámico. Y por aquí. Sale. Apretando el tubo. Sale. La crema. Entonces. Te la aplicas. Así. Y. La masajeas. Otra cosa que tenéis que saber. De este contorno. Es que. Al final. Es un poco difícil de sacar. Tiene un truco. Tenéis que deshacerlo. Así. ¿Veis? Entonces queda esto. Que es goma. Y así es más fácil. Que salga. Esto es. Un truco. Por si lo compráis. Que yo no sabía cómo sacarlo. Cuando quedaba. Me queda poco. Y así. ¿Veis? Class. Vamos a aplicarlo. Y. Extendemos. Con. Esto. Tiene ventajas. De que no tienes que tocarte con los ojos. Luego limpias el aplicador. Y ya está. Aparte está fresquito. Y si lo quieres meter en la nevera. Pues también lo puedes meter en la nevera. Y ahora tendríamos que ponernos la crema facial. Y luego el protector solar. Pero os voy a enseñar una crema. Que lleva ya una protección solar. Incluida. Y encima tiene. Como un pequeño velo de maquillaje. Es esta. Como podéis ver. Es una crema. Verde. Pero luego al trabajarla. Se transforma. En un tono. Veis que. Se funde con. Con tu tono de piel. Y te hace tener ya. Una buena cara. Que si no quieres. Ya ni te pones bebé cream. Ni te maquillas. Ni nada. Además. Si tienes que salir a la calle. Poco rato. Pues. Ya te sirve. No hace falta que te pongas un protector de 50. Para aplicarla. Voy a usar una pequeña espátula. Y me la voy a. Una vez. En pequeños puntitos. Otra cara. Ya sé que es verde. Pero no os preocupéis. Que luego esto cambia de color. Y. Encima esta crema es matificante. A las que no os gusten los brillos. Pues también os va bien. Tiene centella asiática. Entre otras muchas cosas. Es una de las cremas favoritas. De las coreanas. Es muy famosa. Bueno. Creo que ya. Voy a usar esta brocha. Pero podéis usar los dedos. O una esponja de maquillaje. Lo que queráis. Empieza así. También los ojos. Puedes ponerla. La estás trabajando. Como si fuera un maquillaje. Pero es una crema de tratamiento. Con protección solar. Veis. En cuanto pasa la brocha. Se convierte en color beige. Cada una tiene que encontrar. Cada uno. La cantidad adecuada. Para su piel. Un poco más. Un poco menos. Un poquito en las orejas. Que tengan el mismo tono que. Que la piel. No hay nada peor que llevar. La piel de un color. Y las orejas. Y a partir de aquí. De otro. Hay que bajarlo. Creo que me falta un poquito en el cuello. Voy a ponerme un poco más. Así. Porque luego llevamos un escote. Y queremos que se nos vea bien. ¿Verdad? Pues. Pues. Vamos así. Extendemos bien. ¿Veis el acabado? ¿Os gusta? Y esto sería todo por hoy. Si queréis que haga algún vídeo en concreto. De mascarillas. O de los pasos. Por separado de la limpieza coreana. Decídmelo. Y. Se hará lo que se pueda. Y. Nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.